Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Con las manos de corazón Con los pies al Rey de Amor Con las manos de corazón Con los pies al Rey de Amor Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Con la cabeza de corazón Con los hombros al rey de amor Con la cabeza de corazón Con los hombros al rey de amor Un fuego me está quemando, es el espiritu santo Un fuego me está quemando, es el espiritu santo Un fuego me está quemando, es el espiritu santo Un fuego me está quemando, es el espiritu santo Lleno del gozo Alábale Y yo la alabaré Con las manos Y yo la alabaré De corazón Y yo la alabaré Con los pies Y yo la alabaré Al rey de amor Y yo la alabaré Con las manos Y yo la alabaré De corazón Y yo la alabaré Con los pies Y yo la alabaré Al rey de amor No, no, no estamos borrachos, es el Espíritu Santo No, no, no estamos borrachos, es el Espíritu Santo Como en Pentecostés, llenos del fuego del Espíritu Cándale, báilale No, no, no estamos borrachos, es el Espíritu Santo No, no, no estamos borrachos, es el Espíritu Santo Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición Y bajo Gracias.